Ya estamos navegando a bordo de la embarcación Tritón y la embarcación Yamila de 13 metros de eslora y de 20 metros respectivamente de la firma Carranza Pesca y Turismo en las aguas del paraíso del pescador deportivo San Blas. Como siempre en esta época esta empresa realiza salidas de pesca a toda la zona del canal de Culebra en busca de la gran variada ya sea de corvinas grandes, pescadillas, casones, bueno como sabemos es un destino que siempre es muy abundante para la pesca deportiva y bueno cuentan con estas dos embarcaciones que son verdaderamente un lujo para navegar y llegar rápido y seguro con todos los elementos de seguridad y además bueno por supuesto incluye el asesoramiento, la carnada, atención a bordo así que está todo dispuesto para que tengan una buena jornada de pesca y la pesca en sí, qué vamos a decir, es muy cuantiosa, se da muy bien la pesca de corvinas y pescadillas que con equipos livianos se disfruta muchísimo también la empresa Carranza Pesca y Turismo posee alojamiento en departamentos y duples de muy buen nivel así que tiene todos los servicios excelentes aquí en San Blas para poder hacer una hermosa jornada de pesca un gran variado de pesca Gracias por ver el video. 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 Gracias.